¡Broomy! Los mejores policías. ¡Bienvenidos a Ciudad Carreras! Hoy, los pequeños pilotos fueron a la estación de policía. Pero tranquilos, que no están en problemas. ¿Quieren formar parte del club de pequeños policías? Yo algún día quiero ser policía, así como usted. ¡Y yo quiero ser el primer policía astronauta! ¡Sí! ¡Por supuesto! Ser un autopolicía será emocionante. Yo quería unirme porque siempre he querido usar un gorro de policía. Creo que los clubs son geniales y más si hay bocadillos. Pues para entrar, tendrán que pasar una serie de pruebas. Cada una se basa en el trabajo de un policía. ¡Sé que vamos a probar! ¡Somos excelentes autos policías! ¿En serio? ¡Somos mucho mejores que ustedes, cacharros! ¡Jefe! ¡También queremos unirnos al club! ¡Ja, ja, ja! ¡Hablarás del club de camiones de basura! Ya, basta. No se sobrecalienten. Será una competición entre dos equipos. Será más divertido con una competencia amistosa. Primero mediremos sus habilidades de rastreo. Un buen autopolicía sabe seguir el rastro de un sospechoso. Así es, oficial. Ahora quiero que encuentres un buen escondite. No olvides dejar un rastro de huellas. ¡Bien! ¡Entendido, jefe! ¡Yuhuu! ¡Esto será un paseo! El primero en encontrarlos será el ganador de la prueba. ¡Sí! ¡Miren esas huellas de lodo! El oficial tiene que ir al autolavado. ¡Oh! ¿Podrían gatearse? ¡Algunos queremos aprobar el examen! ¡Oh! ¡No! ¡Es justo! ¡Las huellas desaparecieron! ¡Pues yo sé exactamente! ¿A dónde fue el oficial Zebrowski? ¿Ustedes saben qué hay hacia allá? ¡La tienda de donas! Todos sabemos que no hay nada que le guste más un oficial que las donas. Así que seguramente fue a esa dirección. Chicos, ¡vamos a encontrarlo! ¡A correr! ¡Ya que haremos primero que ellos! ¡Se tiene el motor, Speeder! Spunky solo está adivinando. No sabemos si es verdad. ¡Así es! ¡Un auténtico policía busca pistas de verdad! ¿Qué pasa? Encontré unas huellas mojadas. ¡Van hacia esa dirección! ¡No! ¡Hajajajaja! ¡Ah! ¡Chispas! ¡El rastro desapareció! Pero con un poco de luz podemos encontrar los rastros de agua. ¿No es una idea genial? Pero qué fácil, seguramente el oficial fue hacia allá Para esconderse en ese lugar Buen trabajo, no les tomó mucho tiempo Felicitaciones, aprobaron el primer examen Los pilotos ganaron un punto gracias a sus habilidades ¡Bravo! ¿Pero cuál será el siguiente examen? Evaluaremos sus habilidades de vigilancia El objetivo será observar al oficial Zebrowski desde un lugar seguro Si lo ven haciendo algo ilegal, toquen la bocina ¡Tuercas oxidadas! ¡Ahora tendré el papel de un criminal! El primer equipo que informe el crimen ganará la prueba ¡Eso es todo! ¡Vayan a esconderse! Hay que separarnos, así encontraremos los mejores lugares ¡A correr! Tendrás que buscarte otro lugar, Tortuguita Yo llegué primero ¡Este lugar es mío! ¡Que quede claro, perdedor! Tendremos que crear nuestro propio escondite ¡Síganme! ¡Listo! ¡A escondernos! ¡Ah! ¡Ni melena! ¡No puedo verlo! ¡Tenemos que acercarnos! ¡Oh, lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡El oficial acaba de tirar basura! ¡Felicidades, Sophie! ¡Ganaste la prueba! ¡Punto para el equipo de Spunky! ¡Yahú! ¡Gané la prueba! ¡Soy la número uno! ¡Ahora hay un empate! ¡Esto se pone cada vez más interesante! Por último, tendremos una prueba de velocidad. El oficial Zebrowski correrá por la pista a toda máquina. ¡Ganará el primer equipo que lo detenga! ¡Oh, genial! ¡Una persecución! ¡Este día se pone cada vez mejor! ¡Yahú! Creo que eso es suficiente. ¡Equipos, vayan tras él! ¡Ahora! ¡Nos vemos después, carburidiotas! ¿Cuál es el plan? Es muy fácil Correr a toda marcha ¡Sí! Sabía que necesitábamos un plan mejor Oye, Speeder Nunca atraparemos al oficial Zebrowski así ¿Qué podemos hacer? Es cierto Pero sé a dónde nos dirigimos Y conozco un atajo que está cerca ¡A correr! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, al menos no arruiné mi melena. El oficial Zebrowski debería pasar pronto por aquí. Pero, chicos, ¿cómo podemos hacer que se detenga? ¡Ah! ¡Acérquense! ¡Vengan! Tengo un plan. Escuchen. Primero vamos a hablar y vamos a hacer... ¡Ja, ja, ja! Parece que los pilotos pondrán en marcha uno de sus planes. Pero, ¿ustedes creen que funcione? Miren, ahí viene. ¡Y Spunky está detrás de él! ¡Ah! Eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eso sí que es una barricada! ¡Los felicito! ¡Buen trabajo! Les doy la bienvenida al club de policías ¡Pronto me convertiré en un policía de verdad! ¡Y yo me veo genial con esta placa! ¡Quiero un batido de banana! Oigan, ¿cuándo llegarán los bocadillos? ¡Oh, tranquilos! Para celebrar que ahora están en el club ¡Iremos a comer donuts! ¡Yo invito! Los pilotos ganaron gracias a su inteligencia y trabajo en equipo ¡Pero esperen! ¡Una dona me caería bien ahora mismo! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Bienvenidos a otro agitado y ocupado día en Ciudad Chibi! ¡Oh! ¡Hola, Chip! ¡Oh! ¿A dónde irá con tanta prisa? ¡Chip! ¡Repórtate! ¿Dónde estás? ¡Aquí, Chip! ¿Qué sucede? ¿Dónde estás? Deberías estar en Playa Freno hace dos horas Lo sé, se me hizo un poco tarde ¡Vas más lento que una podadora de jardín! ¡Date prisa y llega de una vez! Tengo que hacer algo de tiempo ¡Oh, yeah! Quizá Jerry pueda ayudar a su viejo amigo Chip ¡Jerry! ¡Hola, Chip! ¡Hola! Miren, chicos, estoy en un gran apuro Necesito su ayuda ¡Seguro! ¿Qué podemos hacer? ¿Podrían entregarle esta cometa al jefe Mike Tiger? Tengo que poner mis ruedas en camino ¡Wow! ¡Qué especial! Sí, es parte de la inscripción del departamento de policía en el concurso de cometas de hoy en el parque ¡Sí, lo haremos llegar! ¡Porty! Sabía que podía contar con ustedes Recuerden, tienen que llegar al parque a tiempo ¿Entendido? ¡Escendido! ¿Verdad que es muy hermosa? ¡Vaya! Es increíble Si piden mi opinión, yo diría Diría que sería genial volar esta cometa Puede que nunca tengamos la oportunidad de volar una cometa así otra vez ¡Oh! ¡El festival no empieza! ¡Hasta dentro de varias horas! ¡Podremos darle un vuelo de prueba! ¡Oh, Bungee! ¡No creo que debamos! ¡No lo tenemos permitido! ¡Oh! ¡Vamos, Jerry! ¡Seremos especialmente cuidadosos! Bungee, ¿cómo es que te toca a ti volarla? Porque yo la agarré primero Si te descuidas, pierdes Bueno, entonces, me tocaría a mí volarla luego ¡Fue mi idea! ¡Oh, no! Porque fue idea de todos Además, me tocaba a mí Oigan, oigan Solo queda tiempo para uno más Y ese voy a ser yo Así es ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Se soñó! ¡Es mi tonto! ¡Me toca a ti! ¡Ya lo tengo! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se rompió! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Se ha ido! ¡No, no, no, no! ¡Y le prometimos a Chip que la entregaríamos en el festival! ¡No pierdas la calma! ¡No está perdida aún! ¡Podemos encontrarla! ¡Sí! ¡Sigan esa cometa! ¡Está bien! ¡Brum! ¡Vayamos! Quizás los Brumis no debieron haber volado esa cometa para empezar Pero es tan bonita ¿Puedes culparlos? ¡Allí está! ¿Sabes lo que esto significa? ¡Tengo que comer un bocanillo! ¡Piti! ¡Concéntrate, por favor! ¡Tenemos que encontrar la manera de recuperar esa cometa! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Listo para la comida? ¡Claro que sí! ¡Nací listo! ¡Aquí voy como cohete! ¡Tarararam! ¡Muy bien! ¡Piti, fuego! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Hagámoslo otra vez! ¡No hay tiempo! ¡La cometa se escapa! ¡Vamos! ¡Bru! ¡Aaah! 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 Oh, mejor pensemos en algo rápido. ¡El festival comienza en una hora! ¿Alguien tiene una idea? Por suerte, tengo un apetito saludable. Porque voy a usar todo mi peso para bajar esa cometa. ¡Rayos! Levantaré a Pharah hasta la cometa remolcando esta cuerda que hicimos. ¡Tarán! ¡Genial! ¿Cómo vas a subirle al resto del camino? Eso es simple. Nosotras solo... Nada. ¿Sabes qué? Olvídalo. La única manera de subir hasta la cometa es saltar. ¡Allí vamos! Podría haber funcionado. Si el árbol fuera más corto. ¡Ah, sí! Mi idea funcionó mejor que las tuyas. Chicos, no hay que discutir. Ninguna de sus ideas fue tan buena como la mía. ¿Ah? ¿Ah? ¡Claro que no! Mi idea fue mejor. ¡Claro que no! ¡Basta! Sus ideas no son mejor que la mía. Gente, todas las ideas son las mejores. ¡Oigan! ¡Eso! ¡Eso es! Creo que vamos a usar las tres ideas. ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Vamos ahora! ¡Oh! ¡Ese Spider nunca se rinde! ¿Pero funcionarán juntas las tres ideas? ¡Esperemos que sí! ¡Oh! 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 Muy bien, ¿todo el mundo listo? ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, Bungie! ¡Te toca a ti! ¡Ahora! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Hora de lanzar la cuerda! ¡Aaah! ¡Ahora el siguiente nivel! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh no! Oh, yo ¿ buildings 7 O? Ojo Ojo You your desentうん Ojo Aaaaaaa Oooo 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 O heatsDO Buen trabajo, amigos. Ahora, llevemos esta cometa al festival. ¡Tío McTiger! ¡Estamos aquí! Ahí están. Y justo a tiempo. El concurso de cometas acaba de empezar. ¡Lo logramos! ¡No creí que lo lograríamos! Parece que no fue fácil llegar aquí. ¿Está bromeando? ¡Casi llegamos tarde! Bueno, sí, llegamos tarde. Aprecio que trajeran la cometa. Como recompensa, ¿qué tal si los dejo volarla en el concurso? ¡Seguro, tío McTiger! ¡Eso sería genial! ¡Sí! ¡Qué buen trabajo! Parece que ustedes son expertos volando cometas. Es que hemos tenido mucha experiencia con cometas. Siempre disfruto una historia con final feliz. Esto nos enseña que cuando trabajamos en equipo, el cielo es el límite. ¡Broomies! ¡Arboleda de tu corazón! ¡Broomies! ¡Gro, tío McTiger! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me asusté a mí mismo! Creí que era una serpiente. Es gracioso como uno puede imaginarse toda clase de cosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Deténganse! Recién limpié la estación de bomberos y ahora está toda sucia. Por favor, jueguen en otro lado. Lo siento, Capitán Elefire. Ahora, ¿dónde podremos divertirnos? ¿Al patio de juegos? ¡Sí! Con nuestra suerte, seguro molestaremos al tobogán. ¡Oh! ¡Despertaremos a los columpios! ¡Ya! ¡Ya sé! Vayamos a dar una vuelta en el camino de diez árboles. ¡Buena idea, Spider! ¡El último en llegar es un garrito oxidado! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí están! Diez altos túneles de árboles. ¡Vamos! ¡Esto va a ser tremendo! ¡Brum, brum! ¡Ya! ¡Oh! Lo siento, chicos. El camino está cerrado. ¿Por qué, tío McTiger? Algo raro ha estado pasando en esta área desde la semana pasada. Avistamientos extraños, cosas cayendo del cielo, señales movidas. ¡Oh! ¿Qué hay allá arriba? No lo sé con certeza, señorita. Podría ser un intruso. Podría estar embrujado. ¿Embrujado? ¡Vayámonos a casa! ¡Me asustan los fantasmas! ¡No hay tal cosa como fantasmas o espectros! Embrujado o no, el camino está cerrado. Hasta que encuentre voluntarios que me ayuden a limpiar el lugar. ¡Que tengan un buen día! ¡Vamos! Podríamos resolver este misterio. ¿No creen? ¡Ah! ¡Disculpen! ¡Ja, ja! ¡Estoy de acuerdo! ¡Cualquier bromista que consiga cerrar un camino merece que lo conozca! ¡Ah! ¡Genial! Necesito dos equipos. Uno para conducir desde el norte y el otro para conducir desde el sur. Parece que Farah tiene un plan sólido. Para encontrar a ese fantasma. ¿Y si el fantasma tiene sus planes? ¡Muy bien! ¡Estén alertas y sean valientes! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué gritaste? Pensé que no tenías miedo. De los fantasmas, no. De jirafas, saltándome a la espalda inesperadamente, sí. ¿Ves algo? ¡No! ¡Pero oigo algo! ¡Ah! ¡Muy gracioso, Bungie! ¡Ahora deja de molestar! ¡Esta es una investigación! ¡Sí! ¡Eso es lo que hago! ¿Encontraron algo aterrador? ¡Ah! Lo único que encontré fue el sentido del humor de Bungie. ¿Ves? Te dije que no habían fantasmas, Jerry. Todavía pienso que hay un fantasma por ahí en algún lugar. Entonces, ¿por qué no hemos visto ninguno? ¿Por qué lo asustamos? Gracias a mi trabajo investigativo, este camino está ahora libre de fantasmas. ¡Y es seguro una vez más! ¡Fantasma! ¡Se acabó! ¡No quiero seguir asustando a ese fantasma! ¡No! ¡No! ¡Ahora lo capturaré! ¿En serio? Dime, Farah, ¿cómo piensas hacerlo? ¡Pues tengo una guantera llena de ideas! ¡Oh! ¡Oye, ven aquí! ¡Somos fantasmas también! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fara realmente se está dejando llevar por esta cacería! ¡Es difícil pensar con claridad cuando te alteras tanto! ¡Puedo jurar que no existen los fantasmas! Tal vez deberíamos dejar que el jefe McTiger resuelva esto. ¡Nunca! ¡Atraparé a ese fantasma si sea lo último que haga! Pero todas tus ideas salieron mal. Sí. Va-va-vayámonos a casa. Ese fantasma es muy escurridizo para nosotros. No, tengo un nuevo plan, así que ¡júntense! ¡Ah! 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 ¡Bien, vamos! ¡Ahora ven a atraparme, fantasma tonto! Ah! ¡Ah! ¡Billy! ¡Ahora te tengo, molestia paranormal! Por favor, no me hagan daño. ¿Ves? Te dije que no existen los fantasmas. Lamento haber tratado de asustarlos, pero tengo muy buenos motivos. ¿Cuáles son? ¡Les mostraré! ¡Miren qué lindos son! Estos son... tus bebés. Así que por esto atacaste todo el tráfico que pasó por aquí. Para cerrar el camino y eliminar el ruido. Así es como mis bebés pudieron descansar. Cuando vinimos con nuestros gritos y trampas, ¿no estabas tratando de lastimarnos? Por supuesto que no. Simplemente estaba protegiendo a mis polluelos de sus ruidos. Es lo que las mamás hacemos. ¡Oh! ¡Fui tan mala contigo! ¡Me siento terrible! Por favor, deja que te ayudemos con tus bebés. Sí, ¿qué podemos hacer, señora? Bueno, oí al jefe McTiger decir que volvería mañana con algunos otros para... ...correrme del bosque. No temas, mamá pájaro. Te protegeremos a ti y a tus polluelos todo lo que podamos. No pueden pasar. Hay pajaritos en el camino de diez árboles, así que les dije que se cuelan. ¡Ay, no era un fantasma! Por eso las señales fueron movidas. ¡Ay, no era un fantasma! De que vuelen, crecen tan rápido. Este día llega para todos los pájaros. Lo sé. Pero los voy a extrañar. Sigan a mamá, queridos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gracias por toda tu ayuda, Farah! ¡No hay de qué! ¡Adiós, pequeñines! ¡Buen vuelo! ¡Puede que Farah no encontrara ningún fantasma, pero encontró algo mejor, una razón para ayudar a un amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos veremos luego! ¡Ja, ja, ja! Deberían llegar en cualquier momento. Jerry, ¿quién crees que ganará esto? Speeder es más rápido, pero parece que Pharah ganará hoy. ¡Aquí vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Más rápido! ¡Ahora nunca me adelantarás! ¡Nunca le digas nunca, Speederchita! ¡Vamos, Pharah! ¡Para, ponla sobre marcha! ¿Qué es eso? ¡Hay algo en el camino! ¡Oh, eso es! ¿Podría ser? ¡Bungie! ¡Espera! ¡Espera, Bungie! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡A la luna! ¡Sí, sí! ¡Tengo que llegar más alto para alcanzar la luna! ¡Bungie, ¿estás bien? ¡Oh, di algo, por favor! ¿Llegué a la luna? Él está bien, no le pasó nada. ¿Estás tratando de llegar a la luna? Sí, quiero ser astronauta, como mi abuelo Mickey. Bueno, va a ser falta más que una rampa si quieres llegar a la luna. Bien, llegaremos tarde a la escuela. ¡Vrum, vrum! ¡A correr! ¡Un viaje a la luna! ¡Qué divertido! Fui a la luna una vez, pero por supuesto yo soy un dragón mágico. Me pregunto cómo hará Bungie para llegar hasta ahí. ¡Despegue! Así que la distancia se dividiría por la velocidad. ¿Cuánta energía necesitaría para pasar a través de la atmósfera? Esto me hace falta y esto también. Tiene las tuercas flojas. Chicos, quizá ese golpe en la cabeza lo afectó más de la cuenta. ¿Qué estás construyendo? ¡Es la escalera más alta en toda la historia de las escaleras! ¿Para qué es la escalera? ¡Esta escalera va a llevarme a la luna! ¿Esto va a llevarte a la luna? ¡Sí! ¿Les gustaría venir conmigo? No, yo no creo que eso vaya a funcionar. ¡Sólo mira! Llevaré esta escalera a dar una vuelta de prueba y estaré en la luna rápidamente. ¡Casco espacial! ¡Copiado! ¿Qué está copiado? ¡Eso no importa! ¡Sólo ten un buen viaje! Supongo que no la hice tan alta. ¿Por qué quieres ir a la luna tan de repente? No hay nada que hacer por aquí. Ciudad Sipí es muy aburrida. Necesito algo de aventura. Lo siento, amigo. Eso no sucederá. ¿No dice Otto el búho que podemos hacer lo que sea si los esforzamos? Bueno, claro que sí. Siempre nos anima. ¿Y no dice también que el mundo es nuestro batido de banana que podemos bebérnoslo todos si queremos? Seguro, pero... Bueno, entonces voy a la luna y me la voy a beber toda. ¡Les enviaré una postal desde la luna! ¿Acaso sabe Bungie que necesita una nave espacial para llegar a la luna? No lo creo, Pity. Estará muy decepcionado cuando se dé cuenta de que no puede llegar a la luna sin una. ¿Es realmente imposible para mí llegar a la luna? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Quizás un poco más! ¡Ahora solo un poco más! ¡Guau! ¡Está funcionando! ¡Bugías! ¡Les dije que lo haría! ¡Voy camino a la luna! ¡Júntense! ¡Tenemos algunos recados que hacer! Los brumis traman algo. ¿Sabes qué es? Yo tampoco. Pero es bueno ayudar a tus amigos a alcanzar sus sueños. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué la cara larga, Bungee? Nunca seré un astronauta como mi abuelo Mickey. No deberías abandonar tus sueños nunca. Lo he intentado todo. Pero no puedo hacerlo. ¡Aceptémoslo! ¡Nunca voy a visitar la luna! No estaría tan seguro de eso. Tenemos una sorpresa para ti que es realmente genial. ¡Ja, ja, ja! Gracias, pero no estoy de ánimo para sorpresas. A menos que sea un cohete espacial. ¡Eh! ¡Es gracioso que digas eso! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Un cohete espacial real! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Bueno, Bungee, no realmente. Es... ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Eso es! Un cohete espacial de verdad. Nosotros lo hicimos para ti. ¡Son los mejores! ¡Ahora puedo llegar a la luna! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Brum, brum! ¡Claro que sí, amigo! ¡Súbete! ¡Oh! ¡No olvides tu casco! Este es control de misión llamando al comandante Bungee. ¿Me copias, cambio? ¡No! ¡Soy el comandante Bungee! ¡Te copio fuerte y claro! Todos los sistemas listos. ¡Apróchense los cinturones! ¡Listos en cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Hasta luego, chicos! ¡Ajá! ¡Despegó! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Control de misión! ¡No puedo lograrlo! ¿Cuál es el problema, comandante? Estoy perdiendo el control. ¡No voy a poder lograrlo! ¡Solo relájese, comandante! ¡Ya casi llega! ¡Vamos! ¡Preparados para aterrizar en tres, dos, uno! ¡Felicitaciones, comandante! ¡Aterrizado en la luna! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente estoy en la luna! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Esto es fantástico! ¡Sorpresa, Puchi! ¿Ustedes hicieron todo esto por mí? ¡Muchas gracias! ¡Bugías! ¡Bugías! ¡Sabemos que querías ir a la luna! ¡Así que te trajimos la luna! ¿Te gustó? ¿Qué si me gustó? ¡Me encanta! ¡Bugías! ¡Gracias, chicos! ¡Me encanta! ¡No hay de qué, Bungie! ¡Disfruta la luna! ¡Copiado! ¡Oye, espera! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué copiaste? Lamento que no pudiéramos llevarte a la luna de verdad. ¡No lo lamente! ¡Llegué a la mejor luna en Ciudad Zippy! ¡La que tiene a mis amigos! Supongo que es como dice Otto el búho. Con un poco de imaginación... ¡Un luna que puede lograr lo que sea! Los Froomies tienen razón. Con un poco de imaginación puedes hacer lo que sea. Ya sea volverte bombero o entrar en las olimpiadas. O incluso ir a la luna. ¿No es cierto? El tonto siempre es el más verde. ¿Alguna vez has sentido que te dejan de lado o te ignoran? Se siente mal, ¿cierto? Así es como Pity se ha estado sintiendo con sus amigos. ¡Con queso extra! ¡Y salchichas! ¡Pero nada de pescado! ¡Oh! ¡Muy bien! Esto es lo que decidimos. Queremos que tenga queso extra y... Bien. No me pregunten lo que yo quiero. ¡Eh, chicos! ¿A qué juegan? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Un juego de mesa! ¡Genial! ¿Puedo jugar? Lo siento, Pity, pero este juego solo puede jugarse de cuatro. ¡Oh! ¡Oh! Estudiantes, hoy es el día de nuestra excursión. Por seguridad, busquen un compañero. Pity, tú has pareja con Spunky. ¡Humor de escape! Sí. Bueno, a mí tampoco me encanta la idea, mantecoso. Recuerden que deben estar juntos. Esa es la regla. Ahora, todos ustedes, síganme. Esos son tirantes dorados. Hay lagunas juntas de bolas y esa es una viola de aceite. Tenemos que permanecer juntos, chicos, o nos meteremos en problemas. Mejor te quedas conmigo porque me voy por aquí. Tengo que seguir fielmente las reglas. Oigan, ¿qué creen que sacudiría a esos pájaros tontos? No lo sé. ¿Quizá algo de ruido? ¡Oh, buena idea, Pity! ¡Vamos! ¡A moverse, pollos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, pollos! Oye, tienes que quedarte conmigo, Pity. Muchachos, ¿puedo juntarme con ustedes? ¿Por qué no estás con tus amiguitos? Me dejan fuera de todo. Pero ustedes son muy divertidos. Pues claro, nos encantaría. Juguemos al romperruedas. ¿Tienes una pelota o plato viejo en casa? ¡Seguro! ¡En un momento regreso! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Pity! Pero nos quedamos sin platos. ¡Se acabó el juego! Fugas de aceite, ¿no podemos encontrar otra cosa que romper? ¿Cómo esas ventanas en ese almacén abandonado? ¡No podemos! Ese lugar no se ha usado en años. Esta actitud probablemente sea la razón de que tus amigos se cansaran de ti. Está bien. ¡Hagámoslo! 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 ¿Qué hacen, chicos? ¿Quiénes? ¿Nosotros? No, no hicimos nada oficial. Oí ventanas rompiéndose. Nosotros las oímos también, señor. Así que vinimos a ver, pero quien sea que haya sido, se ha ido. Eres un buen chico, Pity, así que te creo. Pero les advierto a todos, no entren en propiedad privada de nuevo. Pensé que nos atraparían. Pero no salvaste los maleteros. Tengo que proteger a mis nuevos amigos. Así que, ahora, ¿qué hacemos? ¿Por qué no eliges tú, Grandulum? Te ves como el tipo de van que tiene grandes ideas. Ah, bueno, yo, a mí me gustó mucho romper esas ventanas. Genial. Pero la puerta está cerrada. ¿Tal vez podamos usar una catapulta? ¡Oh! ¡Oh, pero qué buena idea! ¿Por qué no pensamos en eso? Oye, Pity, eres nuestro nuevo líder. Y como el líder, de ti depende conseguir las partes de la catapulta. ¿Partes? ¿De dónde? Prueba con la clínica de Piggy, Bubu. No puedo hacer eso. Pero eres el líder ahora. Y los líderes no decepcionan a sus seguidores. Está bien. Iré. ¡Regresa pronto! Montón de chatarra. Pity, tienes que dejar de juntarte con esos problemáticos. ¿Qué les importa a ustedes? ¡Tú eres importante para nosotros! Para ustedes siempre estoy sobrando. En cambio, estos chicos me escuchan. Ellos solo serán tus amigos mientras todo vaya bien, Pity. Te están usando. Usándome, soy su líder. ¡Guau! ¿Cómo hiciste para que Piggy, Bubu, te diera todo esto? Le dije que era para un proyecto escolar. Debes tener un parabrisas honrado, entonces. Ella nunca se creería esa excusa viniendo de mí. ¡Tatán! Aquí están nuestras municiones. Manzanas viejas. ¡Gracias, líder! Tú nos guiaste hasta la diversión. Nos vemos mañana, amigo. Chicos, Pity creyó lo que le dijimos. ¡Pity lo cree! Sí, lo creo. Sí, se lo creyó. Sí, ¿verdad? ¿Pueden creer que Pity cree que es nuestro líder? Sí. Ese tonto no se da cuenta que lo usamos. ¿Qué haremos con la catapulta, Spunky? ¿Qué haremos? Vamos a lanzar globos de pintura a la escuela. Y le echaremos la culpa de todo a Pity. ¡Vamos, Pity! ¡Únete! 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 Oye, ¿qué sucede? Tenían razón. Esos chicos me están usando. Y ustedes me dejan fuera de todo. Oye, Pity. Eso no es cierto. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes me preguntó cómo quería mi pizza? Oh, eso es porque siempre ordenas lo mismo. ¡Peperonis sin cebolla! ¡Oh, cierto! Bueno, entonces, ¿qué me dicen de ese juego de mesa? Cuando no apareciste a tiempo, elegimos un juego de cuatro jugadores. Ah, tienen razón. Llegué tarde. Lo siento. Podría venirme bien su ayuda para detener a esos tres. Dime lo que quieras. ¡Rum, rum! ¡Vamos a correr! ¡Jú-já! Ya que tú eres nuestro líder, te dejaremos disparar primero. ¿Están seguros de que solo son globos de agua? ¡Por supuesto! Oh, sí, agua solamente. No hay pintura en lo absoluto. Nada de nada. Genial. ¿Por qué no esperan por allá donde es más seguro? Pity se va a meter en problemas y nosotros no. ¡Adelante, líder! ¡Ah! ¡Vroom, vroom! ¡Aquí voy! ¡Jú-jú-jú! Señor, recientemente me junté con Spunky los suyos e hice algunas cosas malas. Pero no podía dejarlos arruinar la escuela. Por eso lo llamé. Es cierto, tío. Nos pidió que lo ayudáramos a detener la travesura. Pity, Spunky, Lionel y Sophie tendrán todos que hacer algo de servicio comunitario. Como recoger basura. Gracias por ayudarme. Amigos, ¿podrían perdonarme por dudar de ustedes? Por supuesto. Siempre serás uno de nosotros. El bueno de Pity. Su honestidad y valor han hecho que sus amigos lo aprecien incluso más. Y eso es todo lo que él realmente quería. ¡Vroomy! El autolavado descompuesto. Un invitado muy importante vendrá hoy a la ciudad. Y todos lo están esperando. Igual yo. ¿Qué les parece? ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? El alcalde Royce quiere que nos reunamos en el parque para un anuncio especial. ¿Dijo de qué se trata? Pues claro. Henry Fordo vendrá a visitarnos esta misma tarde. ¡Oh, Henry Fordo! ¡Oh, no puedo esperar para conocer a mi héroe! ¡Oh! ¿Pero quién es Henry Fordo? Es el inventor más importante de la historia. Creó los motores, los ejes de transmisión y la luz de cruce. ¡Sus ideas son fantásticas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siempre he querido conocerlo! ¡Genial! ¡Entonces hay que ir al parque! ¡Vroom! ¡Vroom! ¡A correr! ¡Hija! Hoy el señor Fordo visitará nuestra ciudad. Es un gran honor para nosotros. Nuestro comité de desfiles decoró todo el lugar. ¿No es genial? Pusieron su esfuerzo para que la ciudad luciera fantástica. ¡Oh! Para que nos veamos así, quiero que todos vayan al autolavado de ronda. Antes que el señor Fordo llegue. ¡Oh! No hay nada mejor que un buen baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estupendo! Será mejor que me vaya a trabajar. Hoy será un día muy ocupado. ¡Ja, ja, ja! Queremos que el señor Fordo contemple lo hermosa que es nuestra ciudad Carreras. Enciendan sus motores y vayan a tomar un baño. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Tengo una idea. Deberíamos ir a donde ronda antes que los demás. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Vroom, vroom! ¡A correr! ¡El último es un deportivo descompuesto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero qué alegría! ¡Mis primeros clientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué feste! ¡Ah! Es mi más reciente idea. Una ruleta de premios. Cada cliente tendrá un turno y ganará un premio especial. ¡Inténtalo, Farah! ¡Ganaste un llavero, Farah! ¡Ay! ¡Yo también quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué fría! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Se conquistó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Esto es genial! ¿Qué es eso, Ronda? Es solo una máquina que uso para perder peso. Pero no las necesitas, Ronda. Tus ruedas solamente están un poco más infladas, tal como las mías. ¡Muchas gracias, Pity! ¡Oh, vaya! Parece que vienen más clientes. Debo seguir con el trabajo. ¡Nos vemos, Ronda! Oigan, ¿nos vemos luego en el parque? ¡Nos vemos! ¿Por qué esto va tan lento, Ronda? Calma esas ruedas, Elefire. Lo hago lo más rápido que puedo. ¡Ronda! ¡El ventilador no funciona! ¿Ahora cómo voy a volar para recibir al señor Fordo? ¡Oh, vaya! ¡No puede ser! ¡Rayos! ¿Qué sucede? La maquinaria debe haberse descompuesto con tantos autos. ¡Pero si puedo arreglarla! ¡El motor dejó de funcionar! ¡Oh, no puede ser! Por favor, dime que se puede arreglar ahora. Me temo que no puedo, alcalde. ¡Pero qué desastre! ¿Cómo impresionamos al señor Fordo? Lo siento muchísimo, alcalde. Chicos, tenemos que ayudar a Ronda. Tienes razón. Con un poco de agua y algunos cepillos, lavaremos esos autos en un santiamén. ¿Qué les parece si sacamos el agua que necesitaremos del río? ¡Genial! Chicos, prepárense que hay que buscar más cubetas y cepillos. No se preocupe, señor alcalde. Nos encargaremos de esto. Ronda, ¿tienes un secador de cabello? Hay que ir a toda marcha, Jerry. ¿Qué sucede, jefe? Solo fue un pequeño accidente. ¿Pero tardará mucho en despejar la vía? Parece que sí. Será mejor que regresen por el camino largo. Muchas gracias, chicos. ¿Pero es esto del agua? Buscaremos más. ¡Pero rápido! ¡Necesitamos más agua! ¡Apresúrense! ¡Más rápido! ¡Faltan muchos autos! Calma el motor, Farrah. Trabajamos lo más rápido que podemos. ¡Ay, estos cecilos son muy pequeños! ¡Ya me duele la colita de tanto restregar! ¡El secador no tiene potencia! Necesitamos algo más fuerte. ¿Pero qué haremos? El señor Fordo llegará en cualquier momento. ¡Si tan solo la Rueda de la Fortuna pudiera darnos repuestos nuevos! ¡La rueda! ¡Eso es! ¡Usaremos la Rueda de la Fortuna! ¡Sin ofender, Farrah! ¿Pero se te zafó un tornillo? ¡Se me ocurrió una idea! Nuestros pilotos están en aprietos. Pero esperemos que con sus ideas puedan limpiar toda esta situación. ¡Sin ofender, Farrah! Seguramente que sí. ¡Miren a todos esos autos! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡No tan fuerte, chicos! ¡Ah! ¡Gracias! Mejor que regrese antes de que comience el evento. Ahora que estoy presentable... ¡Ya terminamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya-ho-ho! 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 ¡Lo ganamos! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! No sé qué podría haber hecho sin su ayuda. ¡Siempre en la orden! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Pero parece que tengo más clientes! ¿Oh? ¿Quiénes? ¡No hay más nadie aquí! ¡Pues ustedes! Con tanto trabajo... ¡Se volvieron a ensuciar! Chicos, una carrera hasta el otro lado ¡A correr! Y ahora le daremos la bienvenida a nuestro estimado invitado El señor Henry Fordo Les agradezco por esta cálida bienvenida Ciudad Carreras es un lugar maravilloso Y lo más importante Todos están resplandecientes Y algunos pulieron sus ruedas Gracias, ha sido un fantástico día ¡Un hurra para Ciudad Carrera! ¡Hurra! Hola, hola, hola ¿Vieron cómo nuestros pilotos solucionaron todo ese desastre? Fue algo realmente fantástico Supongo que ahora me toca un baño Bueno, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!